Yo cuido de mí. Yo cuido de mí cuando hablo de mi cuerpo y le presto atención. Cáncer de mama. ¿Quién conoce bien sus senos? Conocerlos bien hace la diferencia. Yo cuido de mí cuando me hago el autoexamen. Eso me permite estar viva. Frente al espejo o en la ducha me regalo tres minutos. Pongo mis manos en la cintura, inclino y giro mi cuerpo y observo mis mamas para identificar si hay abultamientos, hundimientos, zonas enrojecidas, cambios en la piel o desviación del pezón. Después, levanto mi brazo e inicio con la yema de mis dedos. Una ligera presión, movimientos circulares en la axila, bajo lentamente y palpo cada seno cuidadosamente, desde el borde hasta el pezón. Presiono el pezón para confirmar que no haya ningún tipo de secreción. Yo cuido de mí cuando aprendo a conocer mis senos para poder identificar cualquier cambio a tiempo y consultar de inmediato. Yo cuido de mí cuando me realizo cada año una cita ginecológica. Yo cuido de ti cuando te comparto este mensaje, porque tu vida hace que la de muchos sea color de rosa. Te invito a que hagas lo mismo y seamos juntos una cadena de vida. Porque yo soy consciente de mi cuerpo. Yo cuido de mí.